Jamás morirá en olvido quien tenga amor para dar, jamás morirá en olvido quien tenga amor para dar, pues sin amor ni la vida goza de estabilidad. Ha de ser gaucha la copla, señor, porque es gaucho quien la canta. Esa expresión que levanta un decir con fundamento, es grito que busca el viento pa' volar con libertad, es la costumbre ancestral por esencia y tradición. Esa espina de cardón que incrusta el pecho a un sorzal y encarnada de quedar en la voz del que cantó. Mientras Dios me lo permita, ley de charco, plaza al viento. Mientras Dios me lo permita, ley de charco, plaza al viento. Por eso le abro la jaula, señores, al crepín de mis lamentos. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven pronto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, y dueña de mi ser, que en bañado no te tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi carabuí, volverá a renacer el cariño que te di. Más conocido como Los Changos de la Valle, excelente la actuación. Los otros días la Cámara de Identidad Formoseña estuvo en Villafañe, hoy aquí, en Misión Tacaglé, y realmente un placer para nosotros poder llevar las imágenes para todos ustedes. Muy buenas noches, y gracias por prestarse a esto de conversar un rato de usted, más allá de estar arriba de un escenario, de saber un poco más de su persona y de su vivencia, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Carola, gracias a Canal 11, a esa entidad formoseña, y qué te puedo decir, contento porque son 40 años que uno anda caminando y siempre es como renovarse de nuevo, es como cada vez que tenemos que subir a un escenario, es como si empezáramos de nuevo. Siento esa sensación, y más ahora con todo lo que nos ha pasado, con todo esto que estamos sufriendo, no solo los argentinos, sino el mundo. Yo creo que uno, a través de los años, se siente un poquito más débil por todas las cosas que pasan. Entonces, no tenemos esa fuerza de juventud de antes, que podíamos afrontar y enfrentar cualquier situación. Hoy nos duele cualquier pelicón. 40 años, toda una vida arriba de los escenarios, viviendo, ¿en qué localidad? Yo, 30 años antes que vivo en Ibarreta, en la ciudad de Ibarreta, he conocido a mi esposa, tengo mis hijos formoseños, mis dos hijas, y tengo mis amigos. En el año 82 hemos afianzado nosotros una gran parte que es esa parte del folclore que veníamos trayendo desde niños, de nuestros abuelos, y pudimos cruzar el Bermejo en aquellas épocas de Chaco, porque yo soy chaqueño, yo soy del puerto Lavalle, donde fundé hace 40 y pico de años este grupo de amigos, donde han pasado muchos. Si yo te tengo que nombrar, vamos a estar todo un tiempo. Y todo ese tiempo sí, los quisiera nombrar a todos. Algún día ojalá que lo pueda tener a todos, ya que uno se nos fue, un primo, un cantor, un coplero, ese músico nato que tenía el folclore argentino, que es Coco. Se nos fue, pero dejado su trayectoria y toda su música, para que hoy los jóvenes sigan el compás de su acordeón. Y ha quedado un gran vacío. Él ya hacía como 20 años que no estaba con nosotros, pero hacía música. Y siempre teníamos ese gran recuerdo, y de todos aquellos que han pasado por los Chaco de Lavalle. Y te digo, Carola, que nosotros, a través de la música, hemos conocido no solo escenarios o pueblos, sino hemos conocido grandes personas, porque a través de esto uno lo que cosecha es amigo. Y a la causa del camino lo que uno quiere es siempre un árbol para sombra. Siempre dije. A veces un poco cansado, un poco ya con los años encima, pero yo creo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que podemos estar arriba del escenario y dar todo lo que dimos como esta noche. ¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es Cayetano, mi apellido Tiede. Sí. En Ibarreta, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, yo estoy hace 30 años, hace que estoy en Ibarreta, pero si vos me preguntás quién es mi vecino, a veces no te voy a saber contestar. Conozco, hoy a los jóvenes de Ibarreta no los conozco. Conozco a todos aquellos amigos hace 30 y pico de años. Y bueno, no tenemos la suerte de tocar en el pueblo que estoy viviendo. Y vos me preguntás el lunes a viernes, yo estoy allá, tengo un pequeño, una pequeña chacrita, donde, bueno, hago mis plantas, hago mi siembra, y estoy a la costa del Bermejo, y es un poquito de la paz que uno quiere conseguir a través de todo esto que es, no es cierto, a veces, de todo lo que es el reconocimiento de la gente. Uno a veces quiere estar un poquito en silencio para poder decir qué lindo que es estar vivo. ¿Alguno de sus hijos en algún momento fue parte de la música? Es decir, decidió ser músico, cantor, guitarrero. Fíjate que ninguno. ¿No? No, ninguno. Tengo mi hijo mayor que está en Zaspeña, y bueno, él no, ni silbando a fina. Y bueno, después tengo mis dos chinitas, que cuando eran chiquititas, sí, se entrevelaron un poco, con el folclore, con algo me sorprendían. Por ahí, justamente, los amigos lo hacían cantar en la escuela, por ahí. Pero hoy, ya de grande, no, 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 ninguno. Solamente a mí dicen, papi, deseamos suerte, feliz viaje y buen regreso. Y yo nunca les inculqué que ellos hagan música o canten. Sí que estudié. Porque yo creo que hoy es un poquito... La herencia que tenemos que darle nosotros, los papás, a nuestros hijos, es lo que nosotros no pudimos ser, estudiar. Yo nací en un monte que prácticamente estábamos muy solos y lejos de las escuelas. Teníamos siete kilómetros para ir a caballo. Y bueno, hice mi, no sé, hasta el séptimo grado, así, a los campechanos. Y después, luego, lógicamente, nuestros padres, ellos a lo mejor, no tenían la posibilidad de hacerlo en estudiar o estaba aún lejos de algún pueblo en la ciudad. Y nos quedábamos ahí. Pero dentro de esa forma que nuestros padres nos educaron, hoy tengo la gran herencia de que puedo decir que tengo amigos, que tengo todo un pueblo de respeto, tengo toda la gente que me conoce, sabe quién soy. Y esa gran parte le debo a la vida, a ustedes, a los medios. Y a esa guitarra que, para consolarme, yo solo la tocaba, porque mi oficio verdadero es la albañilería, soy oficial albañil. Este es el ladrillo. Y entre polvo del ladrillo, como siempre dije, fui mimando algunas canciones que hoy ustedes las cantan, que hoy las conocen. Y qué puedo más decirte de la vida. El respeto que siento a través del tiempo con la gente, de la juventud. Y que hace música. Y bueno, yo respeto todo eso. Al que estudia, al que trabaja en la chácara, al que trabaja día a día. A todos aquellos que tienen el amor de pueblo y de progreso. Y eso es la música a veces también, que le dan una virtud tan talentosa a los jóvenes que hoy nos están representando dignamente con el folclore. Y eso es lo que a mí me gusta, que todos aquellos que tengan ese privilegio de escucharlos, que los escuchen y los apoyen. No los molesto más. Lo último que quiero preguntarle es, ¿cómo hace alguien para contratarlo a los changos de la Valle? ¿Red social, número de teléfono, algo que se pueda poner en pantalla? Bueno, yo si te digo que yo tengo algo para contratarme hoy, me olvide todo. Porque estamos con una productora nueva que es de Ushuaia. Sí. Es Surproducciones Artísticas. Sí. Y bueno, en Surproducciones Artísticas, ahí está la... Aparece. Ahí aparece todo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ni yo me puedo vender. Pero yo sé que a través de ustedes, quiero saludarlos a todos en este día tan especial que es el Día de la Madre. Saludarles y decirles que desde aquí tienen un hijo más. Y con todas las posibilidades y el respeto que todas las madres del mundo se merecen. Así que en el Día tan especial de la Madre, aunque mi viejita ya no la tengo, felicidades a todas las mamás. Muchísimas gracias. Gracias, caro, a vos y a Canal 11 y a esa esencia provinciana que tienen ustedes, los formoseños, que yo, si te digo más, muchas veces mi provincia de Chaco a veces fue egoísta con los changos de la valla en su principio. Pero la quiero y la respeto. Pero me siento más formoseño que a lo mejor que ustedes. Gracias, gracias por cobijarme. Simplemente, como siempre les digo, son parte de nuestra provincia de Formosa y esto que dimos a llamar identidad formoseña. Escuchamos la presentación de hoy en Misión Tacaglé Los Changos de la Valle, esto pasaba en el escenario. ¡Gracias! 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 que se guardan, el color de críos. He chizado los ojos, pero tus colores me venen con tu lugar, pues que todo es muertes, el cuerpo amable. Y todavía es mi vida, con los hombres de tiempo, para dar la vida al otro lado. Anunciando el día a los pescadores, que van los pedazos, riqueza de pobres. El río devuelve, que corre los golpes, de una cadera, en medio de los montes. ¡Eso! 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 Especial, se renata! ¡Eso! En este día que es, el día de todas las mamá. Para ello, un beso desde aquí, un amor, un cariño. Nosotros somos un hijo más de todo lo que es esa dimensión del amor a nuestras madres Por eso queremos humildemente dejarle, para que todos bailen Como hacían en aquellas épocas cuando los recuerdos tomaban el mate en las tardes Y los árboles iban quebrando sus sombras a través de un paz Y vamos a cantar este banderito blanco para todas, mamá Y el que quiera bailar más, que lo haga con la mamá Pantelito blanco, hilo Villa Mesa, en que compartimos el pan familiar Pantelito blanco, hilo con mi madre, en horas de infierno se nunca acaban Tienen todo y junto, figuras pequeñas, cabecitas rocas que quieren volar Son las iniciales, debido a que quito, no se ve por siempre, por siempre, jamás Son las iniciales, debido a que quito, no se ve por siempre, por siempre, jamás A bailar la chacarera, a bailar la chacarera y con las palmas de ustedes, a ver A ver cómo viene la chacarera Más fuerte Santiago del Espero Formosa Tacabré Mierdería de la Madre Vamos a cuidar Vamos a hacer palmas Chacarera Porque Santiago del Espero tiene Chacarera 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 Mierdería de la Madre Chacarera Chacarera Música Será el cual de allá de aquel que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera Encontrará ya que tiene mejores desalabantias Para que nunca te olvides, para más grande a lo más grande Música Me ha cambiado, borrado ni de querer Porque siempre mis paisanos Llego bien de querer, como si el día era mejor Música Música Y cuando te agarramos, te lo vas a mirar Música 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 piden zamba y van a tener zambas pero esta zamba lo quiero compartir con todos para cantarla porque son zambas zambas que trajeron los abuelos en cada esperanza en cada rincón de la patria son zambas son zambas viejas pero decía mi tía que las viejas hay que tocarlas a los hermanos así que vamos a cantar zambas de aquella época ¡Primera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, gracias, ay mamá Recuerdo que aquella vez nos unieron Nos unieron como fuego quemado por dentro Y las llamadas salían de nuestro pecho Para hermanar todo lo que es el canto, la música y nuestra raza Porque hablando de raza nosotros tenemos nuestros hermanos todas Ellos están aquí, allá, están a la costa del Omejo Y les mandan un saludo a todas las madres Porque ellos, ellos dicen Cuando changos salen, lleven nuestros saludos Porque nosotros también queremos estar con ellos Y ellos son nuestros hermanos Y les mandan el corazón y el cariño Con esta canción ¡Gracias! 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 Viernes 19 de noviembre Ganaderos de Formosa SRL Rematará en la Sociedad Rural de Comandante Fontana Transmisión en vivo a partir de las 14 y 30 horas por www.rural.com.ar Rematará mil cabezas de invernada 70 toros reproductores 150 hembras Ganaderos de Formosa Número de contacto 3704-323344 Viernes 19 de noviembre Sociedad Rural de Comandante Fontana Asesor de ventas de Chevrolet Car Plan Tu primer cero kilómetro que puedas renovar tu usado Nosotros estamos trabajando en toda la provincia de Formosa Capital y todo el interior Recorremos toda la provincia de Formosa la Ruta Nacional 86 y la Ruta Nacional 81 brindando muchos beneficios al cliente Comunicate al número que figura en pantalla que es el 3704-57-1104 Coordinamos una entrevista para poder visitarte en tu domicilio en tu trabajo en donde te encuentres Nosotros llegamos tenemos un test drive para que el cliente pueda verlo al auto podamos charlar mejor y poder asesorarle de la mejor manera para que arranque a financiar su vehículo cero kilómetro de la línea de Chevrolet Con un abanico de posibilidades tu asesor en venta Car Plan Soy el color de un nuevo día y este pueblo que me encanta Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio de Don Pedro Bondarú te ofrece una producción de excelente calidad en frutas con una empaquetadora habilitada por el Cenasa Nos encontrarás en Laguna Nainec en la Ruta Provincial número 4 a 150 metros de la Avenida del Labrador Un trabajo familiar Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio de Don Pedro Bondarú Miranda Distribuciones Distribución de bebidas en general a todo el interior de la provincia de Formosa Gaseosas Seco Vino Toro Cerveza Agua saborizada Ubicanos en Facebook e Instagram Miranda Distribuciones El celular de contacto 3716 40 1268 en calle Misiones sin número General Manuel Belgrano Provincia de Formosa Miranda Distribuciones Casa Donaldo Corralón Ferretería Electricidad Pinturas Sanitarios Bulonería Casa de Repuestos Casa Donaldo Avenida Perú Villatasto Comunicate al 374 66 77 57 Correo casa-donaldo arroba hotmail.com Casa Donaldo ¿Necesitas energía en tu casa o campo y los tendidos eléctricos no llegan? ¿Tenés que pagar costosas obras para hacerlos llegar? Los grupos electrógenos funcionan pocas horas y gastan mucho combustible producen ruidos molestos Hoy contás con una opción de energía solar una energía totalmente amigable con el medio ambiente limpia no produce ruidos ni vibraciones todo esto y más te lo ofrece Electrónica Thompson para más información contactanos a los números que figuran en pantalla Electrónica Thompson la solución al alcance de tus manos Miranda distribuciones distribución de bebidas en general a todo el interior de la provincia de Formosa gaseosas seco vino toro cerveza agua saborizada ubicanos en Facebook e Instagram Miranda distribuciones el celular de contacto 3716 40 1268 en calle Misiones sin número General Manuel Belgrano provincia de Formosa Miranda distribuciones Mayorista Santa Rita te contamos de una empresa con años de trabajo siempre pensando en la economía familiar Mayorista Santa Rita ubicada en General Manuel Belgrano y Laguna Blanca provincia de Formosa distribuidora de las mejores marcas en comestibles en bebidas productos de limpieza además cuenta con más de 2000 puestos de venta en toda la provincia de Formosa y Norte del Chaco Mayorista Santa Rita la empresa que prefieren todos cuando pasas por mi calle se me hacía agüita la boca mira que cabeza loca tu almacén express bebidas frescas comestibles artículos de limpieza servicio de pago fácil horario de atención servicios de turnos corridos los mejores precios marcas helados grido lácteos hamburguesas bocaditos milanesas de soja buscanos en nuestra página de Instagram tu almacén express ubicanos en Avenida Longarí Cabral casi victorica General Manuel Belgrano Formosa ironía de la vida quema la jugada del deseo 4 de noviembre Villa General Güemes rematará Iván Costa e Hijo SRL 1500 Cabeza de Invernada se transmitirá en vivo por www.rural.com.ar rematará el martillero Quique Reynoso de San Martín provincia de Chaco consultas y reservas de corrales a Ignacio Pear 3704 285019 4 de noviembre predio de la Sociedad Rural de Villa General Güemes provincia de Formosa Chacalera de mis pagos Gloria de nuestra región